Días de mar De la nevera Y al mirar por la ventana No se ve a nadie No tengo más Que dos fronteras Una es la puerta del zaguán Y la otra un arco de control Entre tus piernas Ahora mismo solo quiero Dejarme llevar por ti Que se joda el mundo entero Y seguir así Derritiendo infierno y cielo Es perfecta hasta la dirección del viento Caladas de pan Fuego en la hoguera Acordes que atraviesan como balas Las paredes de esta celda Ahora mismo solo quiero Dejarme llevar por ti Que se joda el mundo entero Y seguir así Derritiendo infierno y cielo Es perfecta hasta la dirección del viento Que se joda el mundo entero Dejarme llevar por ti Que se joda el mundo entero Y seguir así Que se joda el mundo entero Que se joda el mundo entero Y seguir así El mundo entero